Ya que Camila es solamente una participante de testimoniales, como si hubiera, no sé, un accidente de tránsito o un robo. Yo soy el oficial Leonardo, Camila es el testigo y Federico Guerra, creador del Club de Gym. ¿Cómo anda, Fede? Nos va a traer acá un traguito de verano, invierno, otoño, primavera, para disfrutar. Quiero decir algo, ¿puedo, antes de arrancar, Fede? Sos testigo. Yo ya sé que no puedo tomar, sé que obviamente no puedo tomar, amo el gin tonic, amo el gin tonic, y el sábado pasado me hice una fiesta clandestina, yo sola. Yo sola, con un gin tonic sin gin, o sea, era paso a los toros, perdón, tónica y frutos rojos. O sea, te hiciste una tónic. Eso sería un mocktails, sería un cóctel sin alcohol. Ahí está, mirá, ¿ves? Tiene nombre y todo. Yo que creí que había inventado algo, bien. Bueno, escuchá, acá veo frutos rojos, veo este restingo destilado de otoño y una bomba. Este destilado de otoño, muy bueno. A ver, sorprendenos, a ver, ¿qué nos vas a hacer? ¿Cómo están? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la oportunidad. Por favor. Este es como el fútbol primero, ¿no? Hay que aprovecharlo. Hay que hacer, hace goles, pibe, hace goles. Vamos a... Me encanta todo. Está buenísimo, ¿no? La básica es tremenda. Vamos a hacer un gin tonic otoñal. O sea, vamos a utilizar el destilado de otoño, que tiene como botánicos, un macerado de arándanos, flor de ibiscuchina y piel de limón. En este caso vamos a hacer un gin tonic con arándanos y piel de limón. ¿Sí? ¡Qué rico! Primero que nada, para hacerlo en casa, ahora que estamos mucho tiempo en casa. El ananá este es una cosa... Esto, perdón, yo no sé que no se debe tocar, pero esto... No hay problema. Mirá lo que es. Eso significa hospitalidad y bienvenida en coctelería. Ah, ¿sí? ¿El ananá? El ananá. Tremendo. Ah, mirá. Tremendo. Entonces, le ponemos mucho hielo. El hielo, lo que permite en el cóctel es que evita que se diluya. Claro. Siempre que pone mucho hielo, ¿sí? Mezclamos, 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 mezclamos. Aparte, enfriás la copa. Le damos temperatura a la copa también. Le damos temperatura al cóctel. Enfriamos. Perdón, disculpa. Agarramos. A ver. Esto. Yo quiero comprarte estas cositas. ¿Se puede comprar también aquí en el Club del Gin o...? Sí, todo en el Club del Gin. El Club del Gin es una tienda que está dedicada para que el cliente compre todo lo que es para el Gin Tonic. Bien, perfecto. Si decís dale play, tenés un descuento. ¿A dónde va? Dale un descuento para nosotros. Estamos en La Valle y Buenos Aires. La Valle y Buenos Aires. Sí, tenemos el depósito ahí que hacemos takeaway y envío. Ahí ya tenés un 20. El chivo ya tenés un 20. Sí, un 35. Esto es una edición botánica, perdón, que sacó lo estinga, que está buenísima, para cuidar el medio ambiente, que viene para plantar árboles. Tiene un pino acá. ¿Tiene un pino? Sí, es buenísimo. Te lo regalo. Grande. Mirá vos. Ay, ¿y yo? Bueno, ahí hay otro más. Pará, me acabo de poder decirme ir al pelo porque puede ser el primer árbol. Es verdad, vos tenés patio. Le ponemos dos partes, ¿ok? Del destilado de otoño. ¿Lo sentías acá? Dos partes del destilado de otoño. Sí. Es riquísimo. Camila, por favor, que no se vea esto en las imágenes, por favor. Es riquísimo. No, no tomé, chico, por favor. Dos partes del destilado de otoño. Sí, le vamos a poner unos arándanos para potenciar que el destilado de otoño está a base de arándanos. Sí. ¿Ok? Le ponemos unos arándanos. Agarramos. Un par. Tampoco hay que abusarse, ¿no? No, un poquito. Sí, pasa que eso es lo que yo siempre digo. El gin toni no es una ensalada de frutas, es un trago clásico. Claro, no es un clenicólico. Y tampoco hay que abusar con el tema de los botánicos, ¿no? No. Si yo tengo los 12, 13 botánicos, no es cuestión de tirarlos todos. No, dos. Dos. Y vos siempre tenés que fijarte qué botánico lleva cada gin. Claro. Acorde a eso, los potenciamos. Claro. ¿Sí? Claro. Ahora tiramos. Sí. Qué belleza. O sea, mirá, eso se llama swing. Swing. Sí. Ahí tenés ya un 40%. Me hace mal ver esto. Tienes de limón. Y agarramos tónica premium, brisbee. Sí. Eso no hemos ocupado. ¿Verdad qué es? Yo quiero la latita, pero me gusta porque es mini. Es mini latita. Es mini latita. Tiramos despacito. Tiene mucho sabor también. Eso es importante. Nunca a lo bruto, señores y señoras. Despacito. ¿Sabés por qué? Despacito. Porque esto permite que las burbujas no revienten en el hielo y no se vaya la gasificación. ¿Ok? Perfecto. Entonces, y esta es la magia. Integramos. No revolvemos. A ver. Como en la vida. Integramos. De abajo para arriba. Mirá. Así. La palita ahí. Ahí. Ahí la palita. ¿Cómo es de nuevo? ¿Cómo es de nuevo? Perdón. Yo lo hago ahí en la serie. Integramos. Sí. No revolvemos. De abajo. Ahí. De abajo. Para arriba. Hacia arriba. ¿Sí? Y ahora viene la magia. Esto es un bitter aromático de cócteles. Ahí está. Mirá. Tomá. Lo perfumamos y es el mejor sintonía de todos. Bueno. Quiero tomar. En otro momento te dicen agua de tanga esto, ¿no? Pero no es. A ver, préstame. Saluda. Permiso, ¿no? A ver, ¿dónde voy a ir? Robótica esta. ¿Acá? A la del medio. A ver. Para que yo. Ahí está. Vamos. Olélo, saborealo. Hay alguna forma de tomar. Impresionante. Te juro que es un perfume, no es un perfume. Pará. Hay alguna forma correcta de tomar el gin tonic para. Sí, te cuento. Es una muy buena pregunta. Gracias. ¿Sabes por qué? No. El gin tonic. Escuchá. Se lo tiene que tomar en copa balón o en copa de vino. ¿Por qué? Porque al tener esa apertura así nos permite percibir más los sabores y los aromas del gin y de la tónica. Ah, bien. El aroma que tiene. Y te lo ves, percibí el aroma y después probá. Y todo lo conseguís en el club del gin. Buenísimo. La Valle. 40% de descuento. Seguimos sumando. Seguimos sumando de descuento. Una manteca. La Valle y Buenos Aires está en el depósito nuestro. La Valle y Buenos Aires. Y de libre todos los días. Perfecto. Mirá, escuchá. Mirá, yo no soy tomador de gin. Sí. La verdad, Fede, un placer. Muchísimas gracias. Siento hasta acá el aroma. Salí de acá. Quiero. No podés. ¿Me hacés? ¿Cómo se llama el que no tiene alcohol? Un mocktail. Un mocktail. Bueno, escuchá. Al corte te hago un mocktail. Ahí está. De fruto rojo. Escuchá, vamos al corte ahora. Porque es viernes. Gracias, Fede. Son bienvenidos cuando quieran. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por hacer el importante trago. Y por mostrarle a ustedes cómo se hace un rico gin. Vamos a la pausa.